¿Otra vez tú? ¡William! ¡Se acabó! ¿Qué coño es esto? Era mi marido. ¡El G es mi creación! ¡William! Debí matarlo cuando tuve ocasión. No sé por qué no. No pude. Era tu marido. Nos preocupaba más el trabajo que nosotros. ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola mientras Raccoon City ardía? No podía dejar crecer a mi hija en un mundo con el virus. Eso no es tanto para dejarla. ¡Hanel! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡Lo siento! ¡No! ¡No! Yo me encargo. Tú ocúpate de Sherry. ¡No sabes a lo que te enfrentas! Creo que lo sé muy bien. En cualquier caso... ...no descanses hasta acabar con él. Créeme... ...este... ...es el final. ...recepta la infracción de Clashley. Poder que no iniciara hasta neutralización de Clashley. Objetivo. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Objetivo neutralizado. Fin de la cuarentena. Sabía que vendrías. Mamá nos necesita. ¿Annette? Sherry. ¿Cómo estás? Bien. Pero tú no lo pareces. ¡Mamá! Quiero ver la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¿Sherry se pondrá bien? Estará débil por un tiempo, pero... ...sí. Ya no tiene el virus G. ¿Lo has oído? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le atacó a ese monstruo? ¿Qué le ha pasado? No te preocupes por mí. A mi hija. A salvo. Lo siento, Sherry. Por todo... Tu vida es lo que importa. No podemos dejarla. Sí, no podemos dejarla. Atención. ¡Feliz. Detecto de extracción. No autorizamos el virus del nivel 4. ¿Qué significa? El código de autodestrucción. Por si el virus sale del edificio. ¡Sabe a mi hijo! ¡No! ¡Sherry! ¡Sherry, hay que despedirse de mamá! ¡Vamos! ¡Dile adiós! ¡Sherry! ¡Escucha! ¡Ella te quería, Amal! Tenemos que irnos. Vamos. Lo de la chaqueta era verdad. Tengo suerte de tenerte. Hablaremos de eso más tarde. Démonos prisa. Vamos. Bien. Bien. Ha hecho algo. Bien. Funciona. ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí. Pero todo se viene abajo. Oye, tienes que salir. ¡Ya! Lo sé. Encontré una salida. Creo que podemos lograrlo. ¿Dónde estás. ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? ¿Leon? No te escucho bien. Olvídate de mí. Solo sal de ahí. ¡Leon! ¡Leon! ¡Joder! ¡No! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nosotros nos conocimos anoche! Sí, pero menuda primera cita habría sido. Sí, desde luego. ¡Mirad! Quizás nos podría llevar. ¿Y si ha afectado a más? Llévate a Jerry. Vamos. Llévate a Jerry. ¡Ery! ¡Escuchas a The Grey! No sé, pero si no, como sea, lo detendremos. De eso puedes estar seguro. Si estamos juntos, irá bien. Vamos. Eh, ¿podríais adoptarme? ¿Adoptarte? Tendremos un perrito. ¿Un perrito? Y un loro. ¿Lora? Y ahora, en este triste miércoles, tenemos algo que hervirá tu sangre. ¡Suscríbete al canal!